Identificadas las vocaciones y necesidades educativas del municipio, se han implementado alternativas para priorizar algunos programas como ingeniería ambiental, trabajo social y contaduría pública, esta última aprobada por el municipio por una resolución del Ministerio de Educación. Y pues en este momento estamos empezando a conformar los grupos para que los primeros puedan iniciar el día 29 de septiembre, es un pregrado de nivel profesional, consta de 10 semestres, tiene un valor de dos salarios mínimos por semestre. Los requisitos para acceder son básicos, acta de grado, pruebas ICFES y un recibo de servicios públicos, las inscripciones para las ofertas en educación superior están abiertas, las podrán realizar a través de la página web de Tecnológico de Antioquia www.tda.edu.co, no desaprovechen esta oportunidad de crecer profesionalmente, el tiempo es limitado. Estamos invitando a todos los jóvenes que quieren inscribirse al programa de contaduría pública con el Tecnológico de Antioquia para hacer la inscripción a partir de este lunes 17 de septiembre hasta el día 24 en la página del Tecnológico. Ahí la invitación es que busquemos fuentes de financiación, está el ICTEX, está la Gobernación de Antioquia, está el sector cooperativo, el sector bancario, entonces yo creo que hay buenas opciones y buenas alternativas para buscar medios de financiación para poder subsidiar el programa. Existe un sinnúmero de oportunidades para desarrollar una vida profesional en torno a estas carreras y con las garantías de credibilidad que requieren los programas. Para obtener mayor información pongan cuidado a lo siguiente. Me pueden también ubicar a mí en la Escuela Normal Superior Sagrada Familia o me pueden llamar al celular número 320-616-7106 y les estaré atenta a darles toda la información que se requiera.